Buen día, gracias a la prensa por participar como siempre. Hoy estamos aquí celebrando la firma de un convenio entre los colegios de profesionales de la construcción, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros y otros rubros, representado por el arquitecto Gustavo Martinotti, quien es el presidente de la sede 5, y que viene aquí a firmar y que acaba de firmar el convenio con el señor Intendente. Nosotros en el sector de obras privadas de la municipalidad estamos planteando algunos cambios que tienen que ver con la modernización y la regulación de algunas obras ya construidas. Los ejes de trabajo que estamos implementando son tres. Uno es un convenio para eximir la penalización por relevamientos, por registro de obras ya construidas. De parte del municipio nosotros eliminamos la penalización, que antes era con un coeficiente según el código de aplicación de 1.75, ese coeficiente pasa a 1, es decir que se elimina totalmente la penalización por registro diferenciado. Por parte de los colegios se compromete en la disminución del 50% del coeficiente por registro diferenciado y se hace el pago del aporte a la caja de jubilaciones en 12 cuotas. Así que la verdad que esa primera instancia que es la regularización de las obras privadas de la ciudad, tiene un beneficio importante y un fomento a que las obras y los dueños de los inmuebles pasen a la regularización, especialmente en aquellas obras viejas que no han tenido un permiso de edificación correspondiente o una presentación del plano, y que se dan de esa con algunos sectores industriales importantes, algunos sectores del parque industrial, algunas fábricas viejas que han quedado y que se han remodelado. Por lo tanto, ya algunos profesionales, anoche tuvimos una reunión con el equipo profesional de la ciudad, con arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obras, ya se han manifestado que tienen algunos casos de regularización, así que esperamos trabajar en este tiempo que dura el convenio para fomentar que nosotros tengamos todas las obras regularizadas, lo que va a contribuir a una mejor calidad de información de lo que tenemos en la ciudad, de lo que hay en nuestros lotes, y actualizar un poco todo el sistema de catástrofe municipal, que es un poco a lo que va a este convenio. Por otro lado, otro convenio muy importante y un poco que está alineado con lo que estamos trabajando en modernización y digitalización, es el convenio para el uso de un módulo del colegio profesional para que puedan ingresar sus expedientes a través de este módulo y que no tengan que venir y traer el plano como solían hacerlo, así que eliminamos el papel y logramos que entre el colegio y la municipalidad haya una interacción digital que permite que sea más eficiente la presentación de los planos y sea totalmente sin papel, lo cual contribuye a la sustentabilidad local y un poco a la eliminación del archivo. Esto tiene algunas etapas y pasos, la primera es esta y después se va a ir avanzando en otras políticas, todas en el ámbito de las obras privadas para lograr la modernización total. El tercer punto importante, que esto ya tiene que ver con el municipio, es que se va a hacer un registro de todas las obras que se estén efectuando en la ciudad y la parte de obras nuevas, como una construcción o una ampliación de una vivienda o de algún inmueble, se va a hacer de forma automática en un registro nuestro, en un módulo que tenemos, que va a sentar todos los puntos en donde tengamos obras en la ciudad. A su vez, a través de la aplicación, estamos desarrollando un nuevo módulo que va a permitir que se inscriban por la aplicación de Yodeza todas las obras de refacciones sin empleaciones, por ejemplo, una remodelación interna de una vivienda, también se va a requerir la inscripción y esto es para que nosotros tengamos luego un relevamiento de todos los puntos que generan residuos de la construcción. Entonces, a través de todos estos puntos que tengamos, tanto de obras nuevas registradas en forma automática, como de obras de refacciones, obras simples registradas de forma manual por la aplicación o por vías telefónicas, vamos a inscribir y vamos a tener un panorama de todos los puntos en donde requiere la recolección del recibo de la construcción. Ese recibo se va a recolectar mediante un recorrido especial de solo escombros, esto es importante, no se va a mezclar con otro tipo de material, y ese recorrido va a dejar esos escombros en el corredor municipal que luego la idea es tratarlos, seleccionarlos, y los escombros que sirvan para algunos trabajos internos de relleno o de uso propio del municipio o de terceros, se van a utilizar para esto. Pero lo importante es que vamos a dejar de mezclarlos, lo cual va a contribuir a la sustentabilidad local, porque la escombros de la construcción en una ciudad pujante como esa es algo que se genera en grandes cantidades. Entonces, el hecho de tener un sistema de recolección de este tipo de escombros va a permitir que eso no vaya más al basural, sino que vaya a otro punto, se use y no genere volumen allá. Bueno, le doy la palabra al arquitecto para que les comente un poquito más sobre estos escobomeños, ellos lo desarrollaron, así que son quienes más saben de esto, y cualquier pregunta la respondemos al final. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo me presento, soy el arquitecto Gustavo Martinotti, presidente del Colegio de Arquitectos de la Regional 5, con sede en Villa María. En realidad, hoy se firmaron dos convenios para nosotros, que es muy importante esta interacción con las distintas gestiones de los municipios, y aparte para tratar de tener siempre agendas en común. Hablaba recién con Pablo, es decir, el convenio que tenemos, el primero es el de la regularización de superficies, que nos permite y les permite a ellos también como una cuestión de ordenamiento, y también darle la posibilidad a quienes en tiempo y en forma no hayan podido cumplir con la tramitación débida, que hoy lo puedan regularizar y poder declarar esos metros que hoy no están registrados. Ese es como punto importante como para avanzar en ese tipo de registros. El más importante para nosotros es el del expediente digital. Nosotros también entendemos que hoy esta pandemia ha traído un montón de situaciones que han acelerado mucho los tiempos, y se ve en la parte privada y en la parte pública que hemos dado pasos agigantados, pero por la necesidad hoy de no poder salir, o trabajar desde casa, o tratar de tener, por lo menos hasta tanto, esto no pare un poco con el tema del tránsito, de tratar de movernos lo menos posible. Y necesitamos darle una viabilidad al tema de registro digital. Primero lo implementamos en forma total en el Colegio de Arquitectos, donde hoy desde la generación del expediente, el pago de las boletas que hay que presentar, hasta el certificado del apto para construir, es todo netamente digital, con un código QR donde uno puede, en ese código, hacer una lectura y ver todo cómo está conformado ese expediente. A su vez, esto mismo dijimos, bueno, esto hay que expandirlo al municipio, porque de nada sirve que lo tengamos solamente nosotros, y que sigamos teniendo por ahí una parte en papel en la parte municipal. Bueno, fuimos desarrollando, por ahora sigue siendo un sistema que está bajado en los municipios y que todavía no tiene una interrelación entre la base de datos, pero sí le arroja al municipio varias cosas. Por ejemplo, de que puedan tener todo ese proceso de la aprobación, de la previa y de la presentación, y hasta la aprobación del expediente para la construcción en forma digital, sin generar papel, o sea, estamos hablando de una cuestión de sustentabilidad principalmente, segundo, una cuestión de hoy de movimiento y de practicidad, después de evitar que se traspapele o que se pierda, los datos que dan son muy específicos desde el momento de ingreso, el tiempo que transcurre hasta la aprobación, y después principalmente al municipio le da una base de datos que le genera poder analizar situaciones. Por ejemplo, localización, tipo de superficie, tipo de construcción, tiempos de obra, quiénes son los profesionales que están. Después, obviamente, con esa base de datos, uno tiende a hacer una programación para lo que pretende para su ciudad. Más que todo, como lo decía el ingeniero, el tema de a veces la localización de actividades, de ese entrelazado que no se empieza a mezclar. Entonces, uno empieza a detectar ese tipo de cosas. Y segundo, que también detecta cuáles son las obras que están en funcionamiento, donde por ahí uno tiene que tender a programar el próximo lote o la provisión de servicios, porque se está dando una situación que nos están dando esos datos. Así que, bueno, en principio, celebro con mucha alegría poder estar siempre a disposición de los municipios. Le dije a Pablo, mi compromiso es estar siempre al servicio de la gestión para lo que fuera. No solamente para la firma de este convenio, sino para lo que pueda surgir en el futuro. Anoche, en la reunión con los profesionales de la construcción, pudimos acordar algunos puntos de trabajo en conjunto. El primero, y muy importante, será la planificación urbana y la estudio de un modelo actual, de un modelo urbano actual y un modelo urbano propuesto. Sobre todo, pensando a Dehesa como una ciudad y no como un pueblo. Entendiendo que Dehesa se está empezando a comportar como una ciudad y que estamos dando ese paso. En base a estos modelos, trabajar en equipo con la articulación entre obras públicas, entre la municipalidad y los profesionales para lograr que aprovechemos ese potencial que tenemos acá en la ciudad y que articulemos para que los proyectos y sobre todo los importantes estén discutidos por todas las voces. Me parece algo que, bueno, la pandemia lo ha demorado un poco, ha complicado, pero que desde el principio, desde la gestión nuestra, tratamos de que todo lo que hagamos pase por la voz del pueblo, en este caso representado por los profesionales arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra de la ciudad. Y en tercer punto, también se viene una discusión del código de edificación. Eso es algo que seguramente se va a dar en el segundo semestre, que ya lo habíamos previsto en una reunión de consejo y me lo había solicitado el consejo también, porque el código de edificación de 2008 está pensado también como un pueblo y requiere de empezar a discutirse como una ciudad también. Y la cuarta, el cuarto punto importante que se discutió anoche es el tema de la sustentabilidad, no solamente con la gestión de residuos de construcción, sino también, por ejemplo, haciendo capacitaciones a profesionales para que haya una mejor eficiencia energética en las viviendas, para que empecemos a utilizar como algo común el tema de las energías renovables. Así que nosotros desde la Secretaría de Seguridad de Servicios Públicos y desde la Acción de Ambiente vamos a generar un circuito de capacitaciones para ellos, trayendo gente que sabe del tema, empezando a entender que es un beneficio para todos, incluso también económico para las familias. Así que bueno, esos temas en cuanto a la obra privada o la interacción entre obra pública y obra privada son los que se van a estar ya hablando durante este año y durante los próximos años. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.